Pues amigo de conexión, con esta linda postal iniciamos este momento en esta mañanera porque el gran youtuber Iber Alejandro deja ahora sí la víbora chillando ahí en ese lugar, en ese recinto informativo del presidente en el cual le saca sus trapitos nuevos al sol al señor Enrique Alfaro, ese gobernaducho de allá del estado de Jalisco el cual quiere aprovechar cualquier situación para distorsionarla y de esa manera sacarle raja política Escuchamos pues al gran Iber de allá de Chiapas, vamos a escucharlo a ver qué contestó también el presidente de la república ante estos señalamientos Señor presidente, buenos días funcionarios que lo acompañan, medios de comunicación, Iber Alejandro de Contrapeso Digital Señor presidente, en un acto de demagogia el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro resulta que dice que el gobierno federal le ha recortado 9 mil millones de pesos a dicha entidad federativa lo entendemos, esa parte de que tienen miedo de que pues ya vienen las elecciones, no, están apresurados pero en días recientes, en plena pandemia, el gobierno de Jalisco adquirió 277 unidades pues con valor superior al millón de pesos camionetas blindadas, machuchonas, como dice usted, que no tiene ni Obama en plena pandemia, cuando la gente en Jalisco está buscando un taco cuando están esquivando las balas de la violencia en la cual no ha puesto orden el gobernador de Jalisco y no ha dicho cómo es que se adquirieron dichas unidades porque, de qué privilegio goza Enrique Alfaro quien lucha por la justicia, señor presidente, no tiene nada que temer lo ha dicho usted de manera muy atinada y creo que este es el caso ¿por qué no hubo para otorgarle un cubrebocas con ínfimo valor a Giovanni? lo mataron por no aportar un cubrebocas yo no tengo nada que decirle a usted presidente que usted no sepa usted ha estado en esa tierra entonces, la pregunta sería, presidente ¿habría manera de que se inicie una investigación por medio de la Auditoría Superior de la Federación por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera para que se revise el gasto? porque el pueblo bueno y sabio quiere saber por qué un gobernador tiene 277 unidades blindadas cuando el pueblo de México muchos en la zona del norte me ha tocado vivirlo yo lo viví la violencia en Tamaulipas sé de lo que estoy hablando en Jalisco es la misma situación no puede ser que un gobernador tenga este privilegio y usted lo ha dicho lo revisamos el día jueves usted lo comentaba, señor presidente de manera muy acertada que el pueblo tiene derecho a checar en qué se está gastando el dinero el gobernador, señor presidente esa es mi primera pregunta bueno, pues nada más decir que nosotros no hemos dejado de entregar las participaciones federales lo que le corresponde al Estado de Jalisco que puntualmente le entregamos el dinero que por ley le corresponde al gobierno del Estado de Jalisco y a los municipios y no les debemos nada o sea, estamos al día aquí está el secretario de Hacienda ¿no te acuerdas cuánto es lo que enviamos cada año a Jalisco de participaciones? de memoria no pero efectivamente nosotros incluso adelantamos las participaciones federales y después se hace un ajuste para saber si nos falta un poquito más o nos falta un poquito menos pero no solamente eso sino por instrucciones precisas del presidente en algunos casos hemos dado adelantos es decir les hemos dado lo que les corresponde y les hemos adelantado las participaciones federales tienen un mecanismo muy específico que está en una fórmula de ley de coordinación fiscal depende de la de la de la recaudación federal ahora bien la recaudación federal como en cualquier país del mundo en esta en esta contingencia ha disminuido porque la actividad económica ha disminuido pero en un sentido estricto no hemos hecho ningún recorte a ninguna entidad federativa bueno mientras estamos aquí ¿por qué no pides el informe? porque no está mal no las participaciones federales a ver cuánto es lo que se le entrega a Jalisco bueno mientras el presidente saque ahí las participaciones valientes señalamiento que hace el gran Iber Alejandro ahí en la mañanera donde pocos pocos reporteros se atreven a hablar de esta manera a ver si tienes el 20 es que esto parece eh algo irrelevante pero la gente por lo general no lo sabe y es importante que todos sepamos porque el presupuesto no es del gobierno el presupuesto es del pueblo todos los funcionarios públicos somos simplemente en cualquier nivel de la escala administradores de los dineros del pueblo no alcanzo a ver es el mes de octubre son 65 mil millones de pesos pero es el mes de octubre no total 156 es el número para octubre así es 4 mil 156 millones de pesos es lo de octubre 4 mil 156 solo de este fondo hemos dado además el fondo de esta decisión de los ingresos de las entidades públicas prácticamente 65 mil millones de pesos para conjunto de las entidades sí pero eso es para todo pero cuánto sería para Jalisco en particular esto es nada más un mes 4 mil 165 este fondo más otros apoyos que se entregan tanto al estado como a los municipios otros 4 mil millones de pesos otros 4 mil en total o sea eso no es el mes sino en este año se destinó un fondo de contingencia de más de 60 mil millones para ayudar a estados un fondo que les corresponde a los estados se les entregó para compensar por la crisis económica 4 mil millones adicionales no en un mes en todo el año eso sea claro para este el caso de las entidades federativas de enero a octubre a Jalisco 30 mil 931 de participaciones federales y es lo que por ley corresponde es lo que el secretario de Hacienda acaba de informar hay una fórmula que este permite entregar a cada estado lo que les corresponde 40 46 mil bueno si seguimos aquí va a seguir aumentando entonces es esto con respecto a las camionetas mi estimado presidente es que eso si no podemos nosotros opinar no no entiendo la parte en la que usted no puede opinar no puede meterse pero si se podría iniciar aunque sea una investigación digo porque es con dinero público no corresponde a nosotros eso ya es del ámbito estatal es el congreso local el que tiene que llevar a cabo la fiscalización sobre el ejercicio del presupuesto en los estados por eso es muy importante que exista división y equilibrio de poderes no sólo en lo federal sino también en los estados porque si el gobernador es el que controla el congreso pues ya tiene dos poderes y si controla también al tribunal superior de justicia ya tiene tres entonces el poder de los poderes es el gobernador eso mismo pasaba a nivel federal poder ejecutivo poder legislativo el poder judicial pero la verdad es que el presidente encarnaba a todos los poderes y es lo que sucede allá en Jalisco y en la mayoría de los estados federalistas donde estos señores tienen comprado al poder ejecutivo que son ellos el poder legislativo y el poder judicial los diputados los que pueden increpar allá al gobernador los tiene muy bien maiciados este señor así como tiene a todos los entes de ese lugar así que por eso piden dinero por eso quieren más porque saben que pueden hacer con ello todo lo que quieran estos señores difícilmente serán atrapados excepto llegue un gobierno de la cuarta transformación a esos lugares y les señale ahora sí todas las pillerías que hicieron en su momento así que amigo de conexión quede usted muy bien enterado Iber Alejandro deja la víbora chillando ahí en la mañanera vámonos riendo denle like suscríbase al canal en esta bolita es más fácil ya que hay dos videos para que se mantenga usted mejor informado si está en facebook manita arriba también vámonos riendo no 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 no